Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Olivia Collins exhibe el lado violento de Sergio Goiri tras sufrir agresión. El tema sobre la opinión del actor Sergio Goiri en relación con la nominación de Yalitza a Paricio en los premios Oscar fue un escándalo masivo y más porque el artista la tachó de pinche india, pero esta vez es momento de girar la mirada hacia la actriz Olivia Collins. De acuerdo con el portal Pásala, Olivia Collins declaró abiertamente que, tras la trifulca que vivió Sergio Goiri por la difusión del video en el que criticó a Yalitza a Paricio, y al enterarse de que fue su pareja, el actor le recriminó su actuar. Collins expresó que no es la primera ocasión en la que Sergio Goiri le hizo ciertos desplantes. Incluso, hace algunos años, mientras grababan una película, el artista la golpeó y la insultó sin razón aparente. Olivia Collins consideró a Sergio Goiri como un sujeto misógino, y externó que hace años él le dio un codazo en el seno izquierdo y después le insultó. Esto fue lo que dijo la actriz al respecto. La verdad es que Sergio Goiri es un tipo misógino, agresivo y prepotente. Olivia Collins punto en eso que, como cualquier mujer, ella es temperamental, motivo por el que cuando recibió el codazo, tomó a Sergio Goiri del cuello y le dijo. A mí ningún hijo de tal por cual me pone la mano encima. Olivia aclaró que después del incidente, Sergio Goiri recapacitó y le pidió una disculpa por la falta de respeto cometida. Por el momento, Sergio Goiri no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, los portales de noticias lo buscarán para conocer su versión de los hechos. Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos.